Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Diego del Futuro y yo voy a estar narrando este video para ustedes. En este viaje que hice estaba haciendo un videoclip para una canción, entonces muchas tomas son muy random porque estaba concentrado en hacer el videoclip y no tanto en hacer este vlog, pero igual se los voy a explicar. Está muy bueno, me la pasé muy bien. Estamos en Atitlán y así empezó mi mañana. Bueno, son las 9 de la mañana y nos vamos a ir a tirar al lago. Nos vamos a cagar de fijaos. ¿Dónde se baja? ¿Pero luego que hay que decir que te vas a tirar? Voy a rejuvenecer, 10 años, o voy a renacer, no sé, o sea... Va a estar congeladísimo. Pero aquí está muy bajo. Está muy bajo, creo que se canceló la misión. Oh, no, ¿eso es bajo o profundo? Una, dos, tres. Estaba congelado. Tan congelado que cuando salí hice un ruido extraño. Está fríoísimo. Uno, dos, y tres. Tenemos que pasar todo eso de algo. No hay luz en la casa. Me voy a lavar los dientes. En la casa donde estábamos como que se fue la luz. Pues ni modo, estamos a la mitad de un lago, en la mitad de la nada. Obviamente no va a haber una luz regular. Y luego nos dimos cuenta que la llanta del carro estaba pinchada. ¿Qué pasó? ¿Pinchamos? ¿Pinchaste? Pinchamos llanta. Lamento de anunciarles que se cancela el viaje. Y bueno, nos estábamos moviendo del lugar donde estábamos, que era una casa, hacia un hotel. Pero el camino estaba bastante complicado. El carro no va a subir aquí, o quizás sí. Nos bajamos para que suba más fácil, Lola. Esto está loco. Estamos en la mitad de la nada. ¿Lo logró? ¿Pasó? Y por un momento pensamos que lo habíamos logrado. Pensamos que habíamos logrado conquistar la montaña. Pero no era así. Nos bajamos otra vez para que el carro logre subir. Sí, vamos, ahí vamos. Poco a poco. Legna y yo, vamos a caminar. Hola. Vamos a caminar. Entonces decidimos que era mejor idea caminar para que el carro no tuviera tanto peso de nosotros. Y nos fuimos corriendo. Ahí está la carretera. El camino está horrible. El fin está aquí la carretera. Miren esto. ¿Lo hicimos? ¿Lo hicimos? ¡Lo hicimos! Llegamos después de esa loquera. Todo bien. Todos están bien. ¿Algo sobre el camino? Una travesía esa. Ah, la verdad. Estoy... Pero todos vi todo bien. Sí, todo bien. Nos trabamos ahí un poco, pero sí. Salimos. Llegamos al cielo. Bienvenidos. Sí, sí, sí. Hay luego algo que decir de esto. A la madre. ¡Guau! ¡Guau! Bueno, ahorita creo que vamos a ir a San Pedro, que no sé dónde es, pero es en algún lugar del lago. Estamos buscando la lancha. Está Legna buscando una lancha y nosotros estamos aquí en el hotel. Nunca había estado tan feliz en la vida. Amén por eso. Permíteme. Ya nos vamos en lancha. ¡Mucho! Muchas gracias. Llegamos. Y bueno, llegamos a donde íbamos y lo primero que hice yo fue que me compré un helado y luego conocimos a este niño, pero estaba loco. Insultaba a todo el mundo. Era chistoso, pero preocupante a la vez. Me compré un sombrero. No sé por qué. Sí, yo tampoco sé por qué me lo compré, pero me lo compré. Hoy despertamos aquí. Solo me voy a tirar para ver qué tan difícil es subirse. La verdad no quisiera tirarme. A ver, frío. Adiós. Hay un perro ahí. Ni siquiera yo puedo hacer eso. ¿Nos vamos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? Todo mal. No me quiero ir. Pues, ¿qué les digo? Yo tampoco me quería ir, pero todo en esta vía tiene que llegar a su fin. Me la pasé muy bien. Estoy re cansado. Ahorita son las 10.50 de la noche. Estoy terminando este video para subirlo ahorita y que tengan un video que ver hoy. Pero no sin antes leer comentarios del video pasado porque no lo hice. En el dos videos atrás, entonces en este sí tengo que leer. ¿Qué onda, Diego? Qué buenos videos, bro. Muchas gracias, Maynor, por ver mis videos. Y me alegra mucho que te estén gustando. Pues, nada. Seguilos viendo, seguilos disfrutando y seguís siendo tan cool como sos. No te conozco, pero yo sé que sos cool. Están muy buenos tus videos. Sigue así. Muchísimas gracias por comentar, Oscar. Vivo en Estados Unidos y me gustan mucho tus videos. ¡Ey, Gustavo! Muchas gracias. Me alegra que me estés viendo de otro país, pues de Estados Unidos. Qué cool, gracias. A la Diego, saludame. Jaja, no me pierdo tus videos. Hasta siento que somos amigos. Muchas gracias, Vivian. Pues sí, somos ciberamigos. Si lo querés ver así. Pero de veras, muchas gracias por ver mis videos. Y un saludo muy grande para ti y para tu perro. Si no te das perro, para tu gato. Si no te das gato, para tu abuela. No sé. Y bueno, ese fue el video de hoy. Los videos de estos últimos días han estado raros. Yo lo sé. Estaba de viaje grabando un video musical. Por eso es que me fui a Titlán y todo esto. Y pues ya estoy de regreso. Espero mañana hacer un video más normal. Más largo, más tranquilo. Pero nada, espero les estén gustando. Porque me estoy esforzando. Ya quiero dormirme. Pero no, aquí estoy editando. Entonces, paz y amor. Nos vemos mañana. Adiós. 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 Adiós.